En la nómina de la solidaridad también estarán inscritos estos nombres. Alfredo de Spain, el caballo de los caballos. Roel, el bailarín Santos. Lázaro Blanco, uno de los mejores pitcher de Cuba. Y el estelar segunda base, Carlos Benítez. Los atletas realizaron un donativo a la cuenta bancaria creada en el país para enfrentar la COVID-19. El gesto humanitario demuestra una vez más la valía del deporte revolucionario. Decidimos los atletas de grama también aportar nuestro crédito de arena en la lucha contra esta enfermedad. Y bueno, dimos el paso al frente, sin dudarlo, y estamos ayudando a que Cuba salga pronto de este mal momento que estamos pasando. Todo el mundo sabe de las adversidades que tenemos en nuestro país y estábamos dando una donación. Que lo puedan usar nuestro país en lo que haga falta. Muy contento y muy orgulloso por tener ese aporte con mi provincia, con el país. Y que yo sé que lo necesito. No importa el monto que deposite, sino el gesto. Es una batalla que realmente se ha hecho difícil. Se ha ido logrando, pero se ha hecho difícil. Y cada granito que porte cada ciudadano va a ser muy importante para seguir combatiendo la pandemia. La sucursal de Bandec, habilitada en Bayamo para estos fines, acogió a los alazanes de Granma, bicampeones nacionales, quienes también han integrado en varias ocasiones el equipo Cuba. El donativo es administrado por el gobierno provincial y se destina a cubrir necesidades de la población afectadas por el impacto económico de la pandemia. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.